Sabemos que la estrella polar determina el norte verdadero, es decir, los cero grados. Por lo que, una vez reconocida en la bóveda celeste, llevaremos una línea imaginaria desde ella hasta el horizonte que se llama azimut. A continuación, procedemos a obtener su valor y, utilizando la fórmula del ejemplo, hallaremos la corrección total.